Salmo 63 Dios, satisfacción del alma Salmo de David Cuando estaba en el desierto de Judá Dios, Dios mío, eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Como de meollo y de grosura serás saciada mi alma Y con labios de júbilo te alabará mi boca Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en ti en la vigilia de la noche Porque has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas me regocijaré Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido Pero los que para destrucción buscaron mi alma Caerán en los sitios bajos de la tierra Los destruirán a filo de espada Serán porción de los chacales Pero el rey se alegrará en Dios Será alabado cualquiera que jura por él Porque la boca de los que hablan mentira Será cerrada Amén